Ajá, aquí vengo y tocando mi tambor Panameño Pierigero Ya Frankie llegó, aquí llegó Ya Frankie llegó, ya aquí se votó Para que bailen caballero al golpe de mi tambor Tambor, tambor, tamborilero Que bueno está mi tambor, que mi tambor Salsa Ya Frankie llegó, aquí se votó Ya Frankie llegó, aquí se votó Rumbero, 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 bueno Rucucucupacupacu Rucucucupacu Salsa, ¿qué? Rucucupacu Predicado en la trompeta Rubén Rivera en el piano Y qué lindo, y qué bonito, y qué típico Mi piano quiere tocar Salsa 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 Rигрán Rivera en la trompeta ¡Gracias! Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.